El programa teórico en el que estuve enredado más de un mes y preparando desde distintas perspectivas. Muchas gracias, déjenme dar las gracias, como debe de ser, el doctor Juan José, el doctor Juan Manuel Contreras, la doctora María Flor, muchas gracias por la invitación. Déjenme decirles a manera nada más de anécdota, yo estudié aquí mi maestría en filosofía, salí en 2009, lo que quiere decir que 15 años después regreso, en fin, he venido a congresos, a coloquios, en fin. Pero me da mucha alegría regresar 15 años después como profesor visitante, digamos. Bueno, es la primera vez que estoy aquí como profesor y pues imagínense mi orgullo y mi alegría, ¿no? En fin, espero que no decepcione después de decir esto. Pero vamos, si quieren, de inmediato al tema, que es precisamente en lo que han ya estado ustedes, pues imagino 10 o 12 sesiones, algo así, estrategias de captura subjetiva en el neoliberalismo. Pero mi tema en concreto es salvación y culpa. Vi el programa de toda la cátedra y sé que la vez pasada estuvieron hablando de culpa religiosa, ¿no? Y, o a través, bueno, de culpa religiosa y la que sigue va a ser culpa, va a ser culpa, el tema de culpa en general. Bueno, creo que ese marco de presentaciones enmarca precisamente mi intervención muy atinadamente porque yo voy a hablar de salvación y culpa, no desde el marco exclusivamente religiosa, aunque parte de mi intervención va a ser rastrear muy genealógicamente, rastrear esas fuentes cristianas y esas fuentes religiosas en general de poder pastoral como una condición de las valoraciones de salvación y culpa en el neoliberalismo. Pero también voy a hablar, más allá de ese enfoque, más o menos eclesiástico, mucho más allá de la salvación y la culpa como estrategia, sí, pero también valoraciones y medidas, muy en el sentido en las que lo va a entender Nietzsche, y de hecho mi intervención va a ser más nietzscheana que eclesiástica, más en contra y crítica de ese enfoque cristiano que el enfoque cristiano mismo, ¿no? Pero entonces decía yo, salvación y culpa como medidas de estimación, como valoraciones, en un vaivén, en una oscilación de marcaje de las conductas más íntimas, de marcaje de las conductas de los sujetos, que precisamente por eso hablamos de producción de un sujeto neoliberal, y se puede hablar de esto en muchos sentidos, en un abanico muy amplio de efectos, de efectos de poder, de efectos financieros, de efectos de transacciones y operaciones de trabajo, en fin, un amplio espectro, pero creo que todo ese espectro de acciones está atravesado por esta oscilación, por este vaivén de la salvación y la culpa. De entrada entonces me gustaría defender la idea, me voy a remitir para esto al libro clásico de Laval y Dardot, ahora menciono con detalles las lecturas, pero también obviamente a Foucault, y luego a lecturas más contemporáneas, como la de Villacañas, como otras lecturas, en fin, ahora voy aclarando poco a poco, pero voy a sostener esta hipótesis, a ver qué les parece, y a la hora de preguntas e intervenciones, pues ya me dirán qué les parece la hipótesis, o si la van a desbancar por completo, ¿no? También se vale eso, también se vale decir, nada de lo que ha sostenido aquí se sostiene por esto y esto. Bueno, pero esa será la sesión de preguntas y discusión. Salvación y culpa, como este vaivén afectivo, este vaivén de deseo, este vaivén de normatividad y estimación, que pone al hombre como su propia medida, que atraviesa todo el conjunto de las acciones neoliberales, todo el conjunto, me atrevo a sostener eso, desde las acciones financieras, digamos, más abstractas de la bolsa y del intercambio de finanzas, que me voy a referir a todo esto de lado, porque yo no soy economista, ni pretendo serlo, pero hay que referirse a ese mundo más abstracto de la movilización del dinero, de las finanzas, eso está marcado por la salvación y la culpa, hasta las acciones o comportamientos más íntimos, más cercanos, más cotidianos, como sentir que uno domina en una racionalidad de control, de anticipación, de cálculo, su propia vida en términos de autoempresa, ¿no? que ya ustedes habrán oído mucho en estas sesiones, yo lo voy a interpretar, yo lo voy a interpretar desde estas valoraciones, estimaciones, de la salvación de la culpa. Entonces, ya de forma ordenada, un poco más ordenada, les diré que voy a dividir mi intervención en cuatro momentos, momentos, el primer momento, voy a dar una descripción rápida, asumiendo que ya está en este tema bastante tiempo, pero voy a dar una descripción amplia del neoliberalismo como un dispositivo totalizado a todas las acciones. La Valle de Ardó, pero también Wendy Brown, un extraordinario libro que tiene sobre la razón neoliberal, van a ser las bases en este momento. En un segundo momento me voy a abocar entonces a entender qué es captura, de nueva cuenta sé que han estado muchas sesiones ya en este tema, pero sí es conveniente aclarar el frente teórico desde el que estoy partiendo para yo poder construir después qué es salvación y culpa como estrategias de captura, de captura neoliberal, desde dónde voy a estar entendiendo esto y ahí voy a ofrecer una lista de ópticas, de ópticas teóricas, pero principalmente va a ser ahí el frente mío del S4. Ahora ahí me voy a ir mucho más. En tercer lugar, entonces ya voy a penetrar directamente en salvación y culpa como estrategias tanto de la intimidad como de la vida pública. Son estrategias, salvación y culpa además, de la deuda. Aquí me voy a meter con Mauricio Lazzarato y también en su salinario libro sobre el hombre endeudado para dar la perspectiva de un giro en el neoliberalismo, sobre todo en el discurso épico sumamente grandilocuente acerca del dominio del sujeto sobre sí mismo. Bueno, pero Lazzarato va a depender. Esto ya está cambiando y estas hipótesis del primer neoliberalismo están cayendo estrepitosamente para dar paso a la descripción de un hombre endeudado que no tiene nada de épico, no tiene nada de heroico, no tiene nada de autocontrol. Más bien es el sujeto permanentemente precarizado. Bueno, en ese momento voy a hacer un breve, breve interludio, más literario, hablando de Cuenzi, de una novela mía, pero serán solo dos o tres minutos para darle un giro que me parece interesante, pero el último momento, el cuarto momento es el que realmente yo quisiera defender ideas mías o en fin, una elaboración mía para no sonar tan grandilocuente tampoco, pero sí una elaboración propia acerca de la resistencia al neoliberalismo. ¿Cuáles podrían ser algunas estrategias de resistencia a esta mentalidad, operación, maquinaria gigantesca que llamamos neoliberalismo? Bueno, ahí está expresado todo el plan y me voy a dar prisa para que no se me vaya el tiempo en puros anuncios. Entonces, en primer lugar, entonces, la tesis general del neoliberalismo. Wendy Brown, también la va a lidardot, Foucault es el que empieza con la elaboración de esto en el nacimiento de la biopolítica. El neoliberalismo no es solo una innovación de las relaciones del mercado o de políticas económicas, esa es apenas la superficie. No, es, de fondo, un orden normativo de la razón de amplio espectro cultural, de amplio espectro social. Un orden normativo. Es decir, una forma de dominio tan amplia que genera un nuevo sujeto, que es el homo económicos, el hombre económico, que quiere decir que este orden normativo que priva en todos los órdenes de la vida se haya extendido absolutamente. Bueno, en términos más aterrizados, quiere decir que el trabajo, el ocio, la comunidad, obviamente la empresa y los negocios, pero también la educación, el arte, la política, todo se ha extendido a la forma de transacción económica y las pretensiones, esto es lo que más me interesa, las pretensiones subjetivas de arrojo en una conducta tal, de puesta absoluta de sí mismo en una empresa tal, en una dimensión de hombre tal. Es lo que reflejo con esta primera idea, es un dispositivo totalizado de la esfera pública y privada, no sólo un conjunto de políticas económicas o innovaciones financieras, sino una racionalidad abarcante de todo lo social, una maquinaria, un dispositivo generalizado, que produce subjetividad en lo externo, en las relaciones con los demás, y en el fuero interno de las valoraciones. Esta cita de Wendy Brown me parece muy central, en el neoliberalismo, toda conducta es una conducta económica, todas las esferas se enmarcan y se miden a partir de términos y medidas económicas, incluso cuando esas esferas no se moneticen directamente. Es que no se trata el neoliberalismo sólo de ver las reglas del mercado aplicadas, digamos, en la conducta, en la conducta práctica de cualquier ser humano. No, es que no sólo es el mercado y la monetización. Aunque más adelante voy a hablar con Deleuze y Wanderer, acerca de qué ocurre con la moneda como flujo, como flujo que está a la base de la idea simplemente financiera del neoliberalismo. Entonces ahí sí, Deleuze y Wanderer iban a decir, la moneda se construye por flujos de potencia anteriores al mercado. Están a la base de las transacciones económicas del mercado. Vamos a llegar a eso. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia que ve Wendy Brown en su libro? Que todas las formas de producción del hombre económico y el terreno que llamó, evocó producción de verdad, producción de verdades, destruye todas las formas de democracia, todas las solidaridades y todas las participaciones ciudadanas. Tiene la consecuencia de lo que en su superficie apenas también llamamos individualismo. Es la superficie, esto que se criticó como parte de la modernidad y consecuencia de la modernidad. Pero el individualismo no es tan grave, de hecho tiene una parte favorable, que es la fluctuación y la modalidad del individuo a cualquier realidad. Esto lo va a defender, por ejemplo, Peter Slotter, ¿verdad? No todo individualismo es egoísta y es un lastre para las relaciones sociales, porque tiene parte de fluctuación, tiene parte de adaptación cuando hablamos de un individuo. Pero no cuando hablamos del sujeto neoliberal como homo económicos que destruye toda posibilidad de alianza, toda posibilidad de democracia, toda posibilidad de solidaridad y debilita a los colectivos. Esto lo dicen muchos críticos del neoliberalismo. La forma del sindicato, la forma de la comunidad rural, la forma de la pequeña congregación, ya digamos en términos de resistencia, se ve lastrada, se ve disuenta. Y esta es la peor consecuencia del neoliberalismo. Entonces, vayamos un poco más adelante para ver qué es captura. Se ve la letra muy pequeñita ahí. Pero vayamos poco a poco, porque descrito el neoliberalismo como una valoración, como una forma de medida, como un cálculo y una anticipación de la acción que todo lo determina, tenemos que ver entonces, con cierto aprecio, qué es captura. ¿Cómo es que captura? ¿Por qué hablamos del dispositivo de captura? En primer lugar, yo diría, en términos muy intuitivos, de un primer acercamiento, se trata de la extracción del medio libre, del medio de la voluntad libre. Estoy pensando en la clave lichiana, cuando digo esto, el hombre libre, la voluntad que se autodetermina, aquella voluntad que por sobreabundancia de sí misma, no necesita el sometimiento de alguien más. O sea, digo esto en contra de la lectura demasiado persecutoria de Nietzsche. Bueno, pero esa extracción del medio libre va hacia el sometimiento al medio regularizado, normalizado, estandarizado, mediante normas, convenciones y valoraciones, pero también mediante la incitación y operatividad de lo que yo llamo, pensando en el neoliberalismo, como se me ocurrieron estas dos fórmulas, el placer es simuelo y el placer es placer. Es decir, lo que ahora sí, los lacanianos, que respeto mucho y que me voy a meter un poco en su terreno, pero con mucha precaución, porque sé que es un terreno difícil, árido, muy especializado, pero es lo que Lacan y los lacanianos llaman goce, goce de sí, como goce del plus, voy a aclarar esto un poco más adelante, que es un falso placer, es un placer que no da placer en realidad, por eso lo llamé placer es placebo, o placer es señuelo, porque precisamente son los que enganchan al sujeto y lo encadena una serie de acciones del neoliberalismo. Bueno, en segundo lugar, en el orden biopolítico neoliberal se trata de la inclusión exclusiva de la SOE por la P2, no me detendré mucho en esto, nos tardamos toda la sesión solo en este aspecto, pero ahí están involucrados Agamem y Foucault y se trata obviamente de la inclusión exclusiva del Homo Sacrex bajo el dominio de un poder, de un poder que le quita lo más íntimo de su vida y lo convierte en un ser sacrificable y desechable el Homo Sacrex en tercer lugar se trata de la parálisis de la acción o en el mejor de los casos la automatización de la acción en una serie de repeticiones que aseguran la función y el límite que se les asigna se trata en efecto de una programación de un cálculo de la acción de una serie de dispositivos para hacerla repetitiva mecánica y ahí ya capturamos claro como diría Nietzsche de nuevo a través de la convención a través de la tradición a través del credo pero también a través de la transacción económica desde las economías más pequeñitas de la deuda que tenemos todos nosotros una deuda privada que intentamos pagar todo el tiempo hasta la deuda pública que cae sobre nosotros y tenemos que pagarla por ser parte de un Estado y ya nos toca parte de esa deuda en la que al parecer no tuvimos ninguna culpa en cuarto lugar se trata de una jerarquización envoltorio de la diferencia en la identidad o mismidad logocéntrica bueno aquí solo un guiño para los derridianos se trataría de una anticipación de un cálculo de una acción que se le asigna un lugar en un sistema logocéntrico se le nombra se le nombra dentro de las categorías logocéntricas se le pone una jerarquía y así se logra capturar y controlar y Derrida se hizo muy famoso por decir y todo lo que queda en la periferia o margen de este lobos autocentrado no vale nada es desechable bueno y en quinto lugar esta es la perspectiva que más exploro voy a explorar mucho más en el texto que entregaré para este asunto se trata de la perspectiva de Deleuze y Waterloo acerca del aparato de estado y su axiomática capitalista descritos como aparato de captura ahí tiene que ver la descripción de la soberanía política de imperio contra la máquina de guerra cuyas acciones de captura son estrear el espacio modificarlo de tal manera que sea manejable y se puede imponer un imperio sobre él rostreficar algo que nos interesa mucho en la salvación y la culpa porque se trata de reproducir un modelo o rostro tal cual que tiene que ver con las valoraciones máximas de que sea ese rostro y el cuerpo en mil mesetas Deleuze y Waterloo van a meterse con la rostridad de Cristo la imagen de Cristo como modelo del hombre blanco machista heterosexual etcétera etcétera que no tiene que ver entonces con un devenir bueno pero el buen barrio estrear rostrificar paralizar la acción paralizar la final de cuentas o sea de tener el devenir de una minoría el devenir mujer el devenir hombre de color el devenir judío el devenir en fin los devenires que desde la perspectiva teórica de ellos tiene que ver con un efluvio de vida con una expresión absoluta de vida y ahí es donde hablaríamos de la contra de la salvación y la culpa en el liberario es decir cuando tenemos expresiones de un devenir libre de un devenir minoría que lucha por derechos minoría que lucha por su propia imagen que no repite el modelo por lo tanto bueno me voy más rápido aquí porque de igual manera me puedo tardar toda la sesión en esto es lo molar o enorme del aparato de poder que neutraliza lo molecular o lo pequeño los pequeños devenires entonces es lo mayoritario que se traga y determina lo minoritario y pongo ahí entre paréntesis pero no el devenir minoritario no es lo mismo minoría y minoritario que es la réplica de lo mayoritario incluso cuando lucha por derechos de minoría pero lo que está haciendo el grupo minoritario cuando defiende derechos frente a la mayoría lo que está haciendo es decir quiero lo de la mayoría quiero ser como la mayoría en cambio el devenir minoritario no se ajusta ni puede ser trabajado por una mayoría y por último se trata de la codificación de corte de grupos esto se habla del precapitalismo pero lo que realmente me interesa es como el capitalismo y el neoliberalismo vacían decodificación o viven de una decodificación brutal de todos los símbolos todos los códigos culturales o sea en términos marxistas convierten todo objeto toda acción en mercancía fetichizada en mercancía sujeta a transacciones comerciales en donde pierde su peculiaridad simbólica su peculiaridad de código cultural bueno hacia allá voy también ahora claro sé que voy rápido y eso es mucha información pero ahora en la sesión de preguntas podemos detenernos en alguna parte porque ahora sí voy directamente al tema concreto salvación y culpa son estrategias de captura afectivas y prácticas de la sociedad neoliberal o sea no son sólo estrategias de promesas de exterioridad como en los ejemplos muy sencillos sobre paga tu deuda y estarás salvado en el sistema financiero esto es apenas la superficie del problema el verdadero problema es que en esa práctica muy exterior está involucrada la interioridad afectiva del sujeto que se siente salvado o se siente culpable y esto es lo que tenemos que averiguar realmente cómo es que sucede actúan entonces en un baile con película enloquecido la válida dot van a hablar de una perversión del neoliberalismo en donde no hay ninguna estabilidad ni de comunidad ni de integración de la persona ni de ningún aspecto de la personalidad o del valor no hay nada de estabilidad hay perversión y un frenesí por sostenerse en la condición neoliberal que podemos llamar sin problemas según su lectura podemos llamarlo patologías son patologías derivadas del neoliberalismo y entonces por eso es intenso por eso es un pendular infinito porque nunca termina y va de uno a otro extremo la salvación o inocencia hacia la condenación o culpa y cuando parece que ya se va a resolver el asunto se vuelve de nuevo a la condición de aspirar a la salvación y de sentirse culpable algunos ejemplos ya muy cotidianos casi cualquier libro sobre neoliberalismo se encuentra en esto la sensación de éxito del capital que es uno mismo el yo capitalizado el yo que gobierna sus propias finanzas el yo que enfrenta su propia deuda y la vence quiere vencerla pero nunca lo consigue y entre otro lado el fracaso lo logrado en tiempos de la empresa de la escuela Wendy Brown tiene un extraordinario capítulo sobre la academia neoliberal y todos nuestros cometidos como profesores pero también como alumnos cuando nos metemos en la intensidad y el frenesí de un trabajo de una empresa de sí mismo que es una auto explotación también y es muy famoso el meme digo esto para que se rían también tantito llegaron las vacaciones dice cualquier profesor de la UNAM o de la IBE cualquier parte llegaron las vacaciones ah entonces ya me libré de exámenes de clases ahora tengo una pila así de libros y cuatro o cinco papers que escribir y por las noches desvelándome bueno esa es la vida cotidiana de cualquier profesor y el alumno no se diga que el alumno está de entrada endeudado con la beca cuando está dando una beca que tiene que pagar pero también endeudado con el Estado por su propia condición de sujeto que está siendo beneficiado y algo ha de retornar ese es el asunto del reembolso y del crédito que es central al neoliberalismo y entonces no cumplir con esos tiempos automáticamente es cultígeno y sin cumplirlo es estar salvado el rendimiento como no sólo como producción del capital sino como producción de conocimiento también y como un causarse daño a través de la aspiración a un rendimiento total el primero en decir esto es Nietzsche Nietzsche en la segunda el segundo tratado de la generología moral en el que va a defender precisamente el asunto de la culpa y la deuda se finca se hunde en el esquema anterior del acreedor y el deudor y son transacciones comerciales son transacciones económicas lo que está en la base de la conciencia de culpa y de sentirse mal la mala conciencia que es la interiorización de la deuda la interiorización de la culpa y entonces producir rendimientos a nivel de trabajo a nivel de producción pero también a nivel de conocimiento puede estar adaptado a una sensación de daño cuando el daño lo ocasiona a otro que no me ha pagado que no me ha reembolsado lo que yo le di y es aquel en el plano moral aquel que me ha violentado aquel que ha faltado en la culpa aquel que ha ocasionado culpa porque ha faltado a lo que yo merecía y la misma dinámica en el orden económico neoliberal tú debes entonces eres culpable tú eres productivo de bienes lo mismo que de conocimientos salvado tú eres improductivo ignorante estás aislado por lo tanto y la figura aquí neoliberal es el teamwork el trabajo en equipo que nos salvaría del aislamiento pero aquel que está condenado no sabe trabajar en equipo no sabe casi todos los filósofos entonces seríamos culpables de antemano porque trabajamos solos en realidad y pocas veces nos juntamos con alguien más para trabajar tenemos que cambiar eso claro bueno la obesidad del extremo constatación de sí salvado condenado la frustración de algo otra vez muy lechano el detenerse en la reactividad del resentimiento de la venganza incluso convertido como va a traducir después Peter Sloterdad en ira en ira contenida un cúmulo de reacciones de venganza y resentimiento que se han acumulado en el capitalismo y forman bancos de ira bancos de ira que lo van a explotar mediante actos de violencia inútiles y brutales o se pueden recolectar así como se recolecta en un banco el usufructo Lóterd dice se puede recolectar la ira y hacer algo con ella y este hacer algo con esa vida va a ser una de las estrategias de resistencia al neoliberalismo bueno vámonos más rápido porque me quedan diez minutos voy a tomarme diez minutos y si no mandan otra cosa interrumpo a las seis para perdón a las siete para para sesión de preguntas conversación etc bueno esto claro la culpa y la salvación orientándonos por una idea nada más un guiño de arrediarlo de nuevo cuando habla del marxismo como un espectro pero a mí se me ocurre que la culpa y la salvación también pueden tener un carácter espectral de captura ¿por qué? hablando de la culpa acecha como un fantasma aparece en cualquier parte causa temor irracional incluso puede decirse que tiene un carácter ominoso o sea se aloja en cualquier práctica cotidiana y como un monstruo un espanto ominoso aparece de pronto precisamente de forma monstruosa es la culpa una 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 metáfora de Nietzsche que me gusta mucho es la del gusano roedor en la cebra Zaratustra el gusano roedor el gusano que roe la conciencia y es el gusano de la culpa que se mete en la interioridad de la conciencia y la va minando desde dentro cuando diríamos es esto la culpa espectral que aparece en todas partes pero de forma equivalente el recurso de una salvación espectral que aparece por todas partes en los mecanismos de captura como estas son las formas evidentes estas son las formas prácticas o materializadas autoexigencia emprendedurismo ajuste a los modelos sociales del éxito competitividad salvaje y excluyente autocapitalización e imperio del racismo de las actitudes lo adelanto porque ya no me va a dar tiempo de hablar de todo lo que preparé estoy pensando en Bolívar Echeverría principalmente cuando estoy hablando de racismo de las actitudes es la blanquitud es la blanquitud como imposición de un carácter de salvado por seguir comportamientos del hombre blanco es un racismo al revés bueno vámonos más este otro aspecto también me interesa detenerme un poquito que hay un tiempo de la salvación una temporalidad de la salvación y la culpa en el en el yo liberal que Nietzsche ya había visto que hay un tiempo un tiempo de la culpa que retorna constantemente hacia atrás que se detiene la figura del hombre que promete el hombre como animal que sabe prometer dice al principio del tratado segundo y que se hace una memoria dice Nietzsche mediante técnicas mnemotécnicas las principales son las que causan dolor causale dolor a alguien y nunca va a olvidar lo que hiciste o lo que le dijiste causa dolor el daño es paralelo a la culpa y la culpa claro es paralela a la deuda pero este hombre que sabe prometer que fija su mirada en el pasado en realidad lo que está haciendo es adelgazar el pasado y el presente en lo instantáneo ya hablando del neoliberalismo adelgazar en lo instantáneo de la acción frenética de la acción de autoexplotación de la acción que quisiera un rendimiento total todo el tiempo de la acción que se detiene en un goce de sí mismo como una totalidad y una infinitud de acciones que nunca se va a terminar Laval y Dardoto otra vez pero también José Luis Villacañas se detiene en ese aspecto como el goce de sí lacaniano quiere decir pasar del otro con mayúsculas el otro trascendente Dios la divinidad lo que ustedes quieran un marco de ley absoluto del otro con mayúsculas al otro con minúsculas el otro pequeño perdido en sus pequeños placeres y luego de vuelta al otro con mayúscula pero ya no es un otro trascendente sino un otro inmanente y dicen Laval y Dardot y luego Villacañas se trata del otro del capital el capital como mecanismo como maquinaria que cree que el goce se puede dar en todo momento de forma intensa y sin descanso ese es el hombre neoliberal bueno y el presente y el pasado desde otra perspectiva se densifican en la deuda como curva persecutoria lo único que importa es intentar el reembolso sin conseguirlo ahí la clave es la zarato de nuevo la deuda es un esquema de neoliberalismo que nos hace prometer pagar la deuda sin poderlo hacer no bueno vámonos más rápido ya que esto de Nietzsche me lo salto lo de lo de Foucault es muy interesante pero ya sé que tuvieron una sesión sobre Foucault y el neoliberalismo entonces ya mejor resalto esto bueno para aterrizar un poco y cerrar de forma más amable dos ejemplos extremos a ver qué les parece de intensificación neoliberal del comportamiento y disciplina laboral de un lado el lobo de Wall Street como el ejemplo de prenecí de búsqueda de gozo absoluto en la adicción pero la adicción de drogas más duras en el sexo pero también en la laboriosidad y la competencia que te espanca a otros brutalmente es la historia que nos cuenta esa película pero contrapuesto a esto a mí me parece lo podemos discutir Whiplash como una forma de disciplinamiento también una forma de laboriosidad al extremo hasta el dolor también como decía Nietzsche pero aquí por razones estéticas o sea a mí me parece podemos discutir a mí me parece que el principal objetivo de este maestro de batería y el alumno los dos metidos en una locura de poder cada vez más y más perfecto lo que está involucrado ahí es la intención de pagar una deuda estética es decir pagar un tributo a la perfección estética a la perfección musical en cambio acá en el lobo está el compromiso de pagar una deuda al capital de pagar una deuda a mí mismo como yo capitalizado que siempre puede más que siempre gozará más que siempre tendrá más sexo que siempre tendrá más dinero que siempre tendrá más 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 plus de voce plus de voce en clave lacaneada y luego bueno me salto esto que ya no va a dar tiempo esto que por allá lo discutimos en clases del libro pero me gustó tanto el asunto que me lo traje para acá una de las demandas más visibles de construcción del sujeto neoliberal a través de la salvación y la culpa se finca en el mismo cuerpo la demanda del cuerpo y de su capacidad para qué es funcional de qué es capaz un cuerpo y qué modelo está cumpliendo del desigualdad le llaman la estornosidad el modelo de cuerpo que estamos siguiendo y lo tenemos de forma muy aterrizada en la campaña Body Positive es una campaña de integración de lo que hemos llamado desde esa identidad modélica lo que hemos llamado diverso grotesco anormal y todo esto hay que incluirlo en una representación admisible incluir obviamente LGTB obesidad la formación color de piel discapacidad todo esto y entonces vean las fotos son de lo más ideológicamente tramposas manipuladoras porque están relatando que podemos aceptar con orgullo y como formación de sí mismo la celulitis ¿no? ven te aceptamos como eres así como eres el color de piel o la obesidad e incluso convertir esto en una demanda de amor de amor ilimitado no digo que el intento de integración del excluido esté mal de por sí aunque también pensaríamos con un viejo amor que yo tuve hace años es Charles Taylor y toda la cuestión de la inclusión de las pequeñas comunidades multiculturales y aquellos que no han sido reconocidos por una política de la identidad una política de reconocimiento bueno son temas que ya nos parecen muy viejos son de hace 20 años pero ya ya no se ya no se le es pero digo que aquí viene colación con mucha fuerza porque se trataría también del discurso que Slavo Gijek ahora llama una falsa un falso una falsa tolerancia a lo diverso y una falsa integración de aquello que es anormal o diverso y para Gijek se trata de la lógica ideológica del capitalismo multinacional pero bueno es otra lectura que solo puedo dejar apuntada aquí terminemos entonces terminemos con orientaciones para una resistencia al neoliberalismo se trataría ya que Villacañas pero también Laval y Dardot antes hablan de una de un efecto de desimbolización del neoliberalismo es decir vacía de contenido simbólico tanto en clave de psicoanalítica como en clave de antropología cultural vacían de contenido simbólico toda instancia que se interprete desde los parámetros de mercado desde los parámetros de capitalización o mercadero entonces se trataría una primera idea de resistencia de resimbolización pero lo que yo humildemente o no humildemente eso ya es parte de una interpretación personal pero ya me es así en mi libro sobre resistencia intersticial le llamé resistencia en las fracturas las fracturas de un sistema de poder las fracturas del capitalismo mismo ya ve intersticios o fracturas la idea general es que la resistencia una resistencia efectiva no se efectuaría por fuera del poder y en su contra por fuera del poder y en su contra sino dentro del poder y en sus intersticios y que esta forma de resistencia yo la veo mucho más efectiva o que transforma realmente desde dentro aquello que se quisiera vencer aquello que se quisiera contra lo que se está luchando entonces una resimbolación en estos intersticios dicho es una metáfora pervertir la perversión neoliberal sacando de su deflación simbólica los signos y las acciones a ellos ligadas no me voy a detener en todo esto muy largo y ya estoy justo de tiempo me voy a detener simplemente en dos aspectos que me interesan a Slotter pasar como decía hace unos momentos pasar de los bancos de ira cuya expresión bancos de ira son acumulaciones de rabia acumulaciones de ira que por el efecto mismo del capitalismo han dejado a unos excluidos y a otros incluidos a unos condenados y culpables y a otros salvados y la rabia se va acumulando claro la ira se va acumulando cada vez más y estos bancos de ira se expresan casi siempre con violencia destructiva con resentimiento con culpa y se trataría de pasar de estos bancos de ira a una reconducción de las energías temóticas de ira organizadas al derecho se trataría de organizar aquello que simplemente es un exabrupto violento todo el tiempo en las sociedades neoliberales y entonces pasar de la economía del Eros dice Lóter que de poseer que de ser retribuido todo el reembolso la codicia la avaricia bueno y otras valoraciones del Eros como él entiende Eros podemos discutir hace una economía primótica orientada por la donación sin retribución en esta idea de donación sin retribución no está ninguna filantropía cristiana ninguna filantropía humanística no detesta más Lóter de esos términos de humanismo en fin está Nietzsche está Nietzsche y la idea de una virtud que se dona es el capitulito si alguien lo quiere tener fresco el capitulito de Haciendo los Zaratus está mal traducido dice la virtud que hace regalos en el contexto economizado del neoliberalismo nos lleva a la idea de que doy un regalo y me retribuyen con algo nada más equivocado a Nietzsche es la virtud que se dona a sí misma la virtud que se dona a sí misma porque es pura voluntad pura voluntad de poderío que no necesita ya lo refuerzo una vez más por el equívoco de lectura de Nietzsche no necesita del sometimiento de alguien más esa es una forma de poder claro es una forma de poder demasiado baja la forma de poder a la que aspira Nietzsche es esa economía jimótica de una expresión absoluta de la voluntad que se donaría a sí misma y bueno ya sólo he conjuntado esto lo discutimos ahora si quieren se trata de un neoasetismo como antropotérica una ciencia a sí mismo de este que llamamos sujeto que ya no es el hombre del humanismo ya no es el ser creado del cristianismo ya no es ya no es la sustancia el hipocáneo antiguo ya no es nada de eso sino es un ser que se genera a sí mismo que se crea a sí mismo por medios técnicos y con una figura que le gusta mucho Sloterdijk que es acróbata de sí mismo en la experiencia de sí mismo se abre al futuro absolutamente experimenta consigo mismo niega el capitalismo desde dentro porque se está alunando sin querer acumular rendimiento riqueza en fin y hace explotar ya con esto termino hace explotar al capitalismo desde dentro bueno ya hasta ahí hasta ahí tenía muchísimo muchísimo más pero Cronos es un tirano y ya me dijo hasta aquí llegas son ustedes desde los que tú reorientas este idea de plantear el comportamiento de Bolívar y Chiquerría hacia la incorporación de la normal al consumo mediante el consumo cuando mencionan toda la tendencia del Código de Positivity que tiene que ver con el Binguashi y el Binguashi quisiera saber cuáles son los textos que veo desde donde encaminas a Bolívar y Chiquerría si ya si si es que obviamente como hablamos de Bolívar y Chiquerría está la base Benjamin las averiguaciones sobre la violencia que hizo Benjamin y como las relabora Bolívar en términos de barroquismo latinoamericano pero también de cómo tratamos el poder en nuestras sociedades y hay varios textos entonces pero yo diría el principal es la blanquitud está en dos ediciones en una edición del siglo XXI de hace unos 15 años algo así o un poquito más en la que aparece por primera vez ese texto la blanquitud lo titula la blanquitud tal cual ahí el editor es Diego Lizarazo y es un texto chiquito y luego me parece que tras la muerte de Bolívar se reeditó toda una serie de textos que tenían que ver con el asunto y este sí se me escape el título exacto pero es algo así también como la blanquitud y el barroco que está en edición ese era ese modernidad de blanquitud modernidad de blanquitud modernidad de blanquitud es ese y ahí están concentrados los textos que pues que serían base de de esta idea de de blanquitud lo que nos interesó en este momento fue la idea de que imitando y acercándose a un lenguaje más que más que a una a una forma de aparecer sino a un lenguaje y un comportamiento de blanquitud que sería una forma de poder blando digamos entre comillas una forma de poder blando se ejerce no racismo directo sino actitudes racistas actitudes de exclusión actitudes de sometimiento en fin pero que todo esto es a partir de un aparato ideológico de copia de copia de un modelo de hombre blanco con sus características es muy interesante como esto se traduce en términos de estar salvado o sea yo me salvo de mi mestizaje o de mi color de piel morena o negra o me salvo de mi de mi condición periférica indígena o cualquiera de estas situaciones porque aprendo inglés me he visto como tal repito ciertos estereotipos lingüísticos en fin ese tipo de cosas que son la blanquitud si no soy culpable las sensaciones puedo ser perseguido y excluido porque no me comporto así es un racismo del comportamiento yo tengo una duda respecto a la resistencia y quisiera preguntarte como se puede por ejemplo pensar el suicidio por ejemplo el neoliberalismo desde un lado más iconalítico explota la posición de muerte la lleva a tal punto donde ya hay una posición de muerte esta parte del goce al estilo de la canina y todo eso y uniéndolo un poco con la lectura de lo de la Zarato se nos habla que ya desde el nacimiento ya estamos en deuda como la deuda genera culpa pero fue él decía que la culpa es inevitable la culpa existe desde el visto que consolida que la sociedad exista es inevitable en ese sentido yo no pienso de que el suicidio si lo pensamos citándonos con nuestras cuestiones morales el suicida no abre al otro y se abre a sí mismo como una forma de contener su violencia la violencia que a veces le produce el propio sistema y dice ¿sabes qué? yo mejor me la quiero o yo me hago la vida esa es una pregunta que ¿cómo pensarías en el suicidio? o sea si sería como una forma de resistir a esto bueno déjame me remito en este momento a Bellacañas se detiene en un momento de su lectura muy 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 atenta a cómo fue rescatado los términos de vida y muerte del cristianismo en el neoliberalismo ahí pone mucha atención y entonces dice si el cristianismo y el buritanismo todavía y en debe está funcionando la idea de ser salvado es conducir toda mi vida hacia otra vida y ser salvado entonces desde un plano trascendente a mi propia vida esto funcionaba en el cristianismo pero en el neoliberalismo como todo es una inmanencia y aplastante entonces no se trabaja para la vida trascendente o para la vida después de la vida sino para la vida aquí salud bienestar imagen estética del cuerpo deportividad capacidad de rendimiento en el trabajo hasta matarme casi bueno son las nuevas categorías de un nuevo buritanismo dicen el buritanismo neoliberal pero entonces como se interpreta la muerte eso es lo que tiene que ver ya con tu con tu pregunta no tanto el suicidio no dice el suicidio pero la muerte como pulsión de muerte pero también como la realidad pensando en términos lacanianos como realidad que pone una ley para el deseo y le da un encuadre le da un encuadre a la vida la ley misma pero la muerte como una realidad y entonces de retorno le regresa a la vida una ley un marcaje normativo pero que hace el neoliberalismo entonces dice dice ahí Villacañas se estaciona en el goce absoluto de creer que puede incluso vencer la muerte de creer que la muerte no lo va a tocar el sujeto neoliberal cree que el goce y el frenesí la intensidad en la que está metida su actividad se parece a la producción del capital que siempre tendrá un excedente y siempre tendrá un flujo entonces de crecimiento de excedente de excedente de excedente y el sujeto neoliberal dice mi propia vida es así o sea mi propia vida puede vencer la pulsión de muerte y el fenómeno mismo de la muerte bueno pero esa es la locura de la ideología neoliberal es una locura pensar eso y dice Lacan pensando con perdón dice Villacañas pensando con Lacan porque eso es pensar que lo real como aquello que no podemos significar eso no importa eso me lo salto pero eso real es la condición de vida auténtica que puede ser la muerte que no se puede nombrar pero está ahí está ahí evidentemente bueno pero regresando a la idea de déjame déjame voy a un esquemita que me lo salté muy rápido que es de Laval y Dardot miren aquí aquí para ubicar esto del suicidio quizá confesándote yo no no lo he pensado pero me parece una cuestión muy muy sugerente que esta nueva razón del mundo del neoliberalismo traduce siempre la culpa y la salvación a valoraciones subjetivas pero que producen patologías es una sección del libro que le llama clínicas de los sujetos bueno entonces produce sufrimiento en el trabajo y autonomía contrariada el yo siempre está insatisfecho siempre está tenso siempre está en estrés siempre tiene un cometido nuevo que alcanzar y claro en el trabajo que dice que lo forma o que autocontrola realmente es una fuente de sufrimiento permanente erosión de la personalidad desmoralización o culpa persecutoria depresión generalizada y en el sexto el punto perversión ordinaria y goce de sí ¿qué quiere decir esto? los lacarianos nos podrán ayudar en esto no es la neurosis que confunde el deseo de objeto con lo que yo puedo alcanzar siempre y con la insatisfacción de no poder alcanzarlo o sea es esa fantasía pero el neurótico digamos está en un nivel más bajo que el perverso porque el perverso cree que todo objeto de deseo lo puede alcanzar el mundo es chico para mí me lo trago eso dice el sujeto no liberal oye pero incluso tu propia muerte o sea el frenesí puede llevarte a morir por una cuestión de frenesí laboral muchos empresarios que fueron a la bolsa y lo perdieron todo en un movimiento se suicidan diciendo es que ya no tiene ningún sentido esto si no hay ese capital producido enloquecidamente y mi posesión de ese capital mejor me suicida bueno pero entonces el suicidio puede ser una forma de perversión como goce de sí o puede ser que ganó la pulsión de muerte y la verdad en realidad del sufrimiento de la erosión de la personalidad eso ganó y el sujeto se suicida bueno en todo caso son condiciones que ponen el neoliberalismo eso es lo interesante aquí es el sistema de cosas de mercado el que pone esas condiciones para el suicidio solo muy rápido igual la maldita en ese libro es justamente lo que mencionas en las patologías llega a un apartado donde es una sociedad como melancólica no recuerdo qué palabra bueno ellos se ocupan por ejemplo ahorita es por lo que se llega a decir la melancolía podría ser una forma de resistir a todo esto o sea porque la melancolía funciona como una cuestión de ya no quiero producir es una cuestión donde ya no quiero es una forma también que irrumpe a lejos y se llama que va a amar pero amar a ese otro que me hace daño es una forma también que descoloca en una posición no sé o sea lo pienso porque casi aquí no se habla de resistencia y ahora que tú lo creas esa población por ejemplo la propia melancolía no sé me hace pensar ahorita hace como unos 5 meses hubo una exposición en el Moab donde unos niños se encuentran dinero y entonces todo el mundo dice que están locos estos niños porque los niños se encuentran dinero los hacen a bolsitos de papel y los empiezan a quemar los amigos les dan un nuevo significado un nuevo significante al todo esto simbólico que produce el propio capitán la psicosis misma la melancolía no sé podrían ser formas de resistir hasta del propio cuerpo sí sí que dejé esta parte que era la fundamental de tu pregunta lo dejé fuera pero primero hay movimientos de resistencia que se tratan de desplazamiento simbólico de inversión simbólica o como lo digo ahí de perversión incluso de las astucias del capitalismo con otras astucias por ejemplo las astucias de resistencia frente a las astucias del neoliberalismo que ya empieza a adelantar Scott en los dominados del arte de la resistencia son las pequeñas astucias que por desplazamiento y una astucia más astuta que la del capitalismo vencen al capitalismo lo 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 que 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 pero también sacar de la órdena del goce hacia el verdadero placer laboral o de otros tipos déjame llevar esto al suicidio o sea yo diría de entrada entonces el suicidio es una forma de subversión yo lo interpretaría como una forma de subversión y de hartazgo incluso del sistema neoliberal pero no de resistencia porque la resistencia se continúa en actos simbólicos en actos que la que la que la reproducen a ella misma y que no se dejan encerrar tú decías la la melancolía yo diría más bien la inoperancia la 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 decisión de no colaborar con un sistema de operaciones de explotaciones de dominio de rapidez de aceleración de la acción esto es el neoliberalismo y las últimas líneas invirtiendo simbólicamente menos si la si la demanda del neoliberalismo es más más producción más rendimiento más etcétera y más rápido entonces la leyenda gamperniana sería menos y cada vez más lento una forma de lo que ustedes o sea estar despasado la melancolía podría ser una forma de estar despasado siempre pero para mí lo importante es ser inoperante la inoperancia de la que habla Agambe como forma de resistencia en fin desactivar el dispositivo de viniendo voz como un management gubernamental bueno desactivar eso ¿cómo? desplazando su encuadre simbólico desplazando su encuadre de operaciones si uno quiere hablar de capitalismo está la idea de Sloterd un poco loca pero es una orientación que los millonarios del mundo en lugar de querer acumular capital lo donaran y bueno y en la aventura esa idea un poco loca diciendo no es filantropía enloquecida sino es quebrar al capitalismo desde dentro que millonario no me imagino a este o sea a ningún millonario del mundo donando su fortuna bueno pero pero sobre todo llevando el resentimiento la ira acumulada a momentos de organización resistencia eso sí muchísimas gracias ah bueno y ya que estamos en esto entonces Verónica abajo escribió un texto muy de tono que se me pasaba cuando tú me preguntabas por Bolívar de Echeverría es que esta es otra clave Verónica Gago que habla de movimientos de organización comunitaria de organización indígena de organización de pequeñas comunidades textiles por ejemplo como estrategias que ha organizadas dentro del neoliberalismo recuperación de las acciones de comunidad interacción grupal cuando lo que hace el neoliberalismo es destrozar todo sentido de colectividad o de sindicalismo o de agrupación más o menos ordenada entonces ella hace una muy buena investigación de cómo esas comunidades ya bien organizadas barrocas por eso me acordé de Bolívar Echeverría ella dice es que también esto es un barroquismo que puede ser utilizado para la resistencia bueno eso que más que más tiene ¿qué tal? bien como dando continuidad a esta ruta que parece como sugerente en torno a Bolívar Echeverría y esta cuestión de la blancitud te pregunto si tú has pensado plantear un poco enlazado con la cuestión de la modernidad americana como entendía como la modernidad que es norteamericana que vence a la modernidad europea que tiene que mediar entre la razón instrumental y la razón histórica mientras que la modernidad americana pues esa instrumentalización por sí misma si para ti hay un enlace si has pensado como más o menos vincular esto con el neoliberalismo y no sé qué tantas encarniatecas con los textos de Fraschín que plantean justo la modernidad en el extremo en la modalidad descarnada donde se hagan de sus múltiples características una inversión ideológica de derechos humanos yo por ahí me diría más un autor no, claro Gincalabarte es un filósofo sumamente importante me hiciste recordar mis años antes de que veamos María Flor contaba que hace 15 años salí de la de la maestría aquí y no mencioné que María Flor me dejó la tesis en aquel entonces bueno claro me nutriste mucho en ese momento pero bueno ¿por qué digo ahora esto? porque en ese momento Enrique Dulce trajo a Gincalabarte a la UNAM dio unas conferencias unas clases bueno yo lo escuché claro que dije tiene una potencia enorme de propuesta propuesta revolucionaria y claro lo valoro mucho pero yendo a tu a tu pregunta me hiciste pensar de inmediato en el textito pequeño de Deleuze sobre las sociedades de control el de control es muy conocido ese pequeño texto él hace una comparación entre las sociedades disciplinarias sociedades de un poder disciplinario de un poder espanóptico etcétera Y la transformación a lo que él llama sociedades de control, en donde el control ya no se daría con las categorías del encierro, de la vigilancia, del disciplinamiento, es lo que un primer Foucault describió muy bien, sino en un poder al aire libre, siguiendo a Paul Virilio y a otros, dice al aire libre. O sea que el poder ahí se sigue aplicando, pero se aplica de forma dúctil, de forma que ya no necesita de una persecución ni de una figura policial, sino que es un poder interiorizado y que el propio sujeto se inocula. Y entonces no hace falta ya panópticos, porque uno mismo es el panóptico de sí mismo. Ese es el paso de lo moderno estrictamente a otro momento, que llamaríamos tardo modernidad o llamaríamos de otra manera. Pero no menciona en ningún momento, solo en un renglón, a las sociedades latinoamericanas o tercermundistas. No lo menciona ahí, Daniels. ¿Cómo está funcionando este cambio de poder disciplinario a poder de control? Dice, esto no pasa por nuestra lectura o no le interesa la lectura latinoamericana. Y diríamos, es lo que importa cuando nos preguntamos qué tiene que ver un proceso de modernidad desde nosotros. O sea, ¿en qué claves se puede traducir poder como control neoliberal? La sociedad de control estaría más cerca de lo que llamamos hoy neoliberalismo. Está más cerca de eso, pero no porque seamos sociedades avanzadas, sociedades industriales, no, sino porque nos quedamos a mitad de camino. Y en realidad no hubo alcances de la modernidad, como justicia, emancipación, un sistema legal verdaderamente legítimo. O sea, nos quedamos a mitad del camino y yo me detendría en ese momento para pensar qué es eso de modernidad y cómo podemos hacer resistencia ahí. O sea, en un proceso que se detuvo a mitad de camino, que nunca llegó siquiera. O que se desvió por otro lado, que se desvió barrocamente, o que se desvió de otras maneras, pero que no son las de Europa, no son las del primer mundo. Y entonces Deleuze nos queda chico ahí, porque no explica nuestras realidades. El reto sería pensar si esos modelos de control de poder aplican o no. O son desechables, tenemos que crear otros, en fin. Bueno, pensaría por ahí. Sí. Hola, capitán, un gusto de comentarlo. Me voy a ir un poquito más atrás de la exposición, porque está muy interesante y de verdad miramos la atención de las estrategias de resistencia. Pero usted va a tener una precisión de la segunda parte de su exposición, sobre la captura. Me gustaría preguntarle, o sea, ¿qué es propiamente lo que se captura? Cuando usted mencionó la salvación de la culpa como estrategia de captura afectivas y prácticas, ya no alcance a anotar. Pero también habla de la extracción de una voluntad libre. Y voy a decir por qué me pregunta, porque por una parte, cuando habla de voluntad libre, que mencionó que eso es lo que lo retomo de Nietzsche, o sea, me hace como presuponero, o no sé si estoy mal interpretando, que entonces previo a la captura hay como una voluntad libre. y sería como algo, una perspectiva más esencialista, de apreciar en una libertad, en una autonomía, no se revertida, por así decirlo. Entonces, o sea, no sé si puede existir algo así. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, cuando habla de estrategias de captura subjetiva, o sea, refiriéndonos a algunos de los autores que usted trajo acá, de él es igual a ahí, pues ellos mencionan, en su obra, ¿no?, el antirico, mil pesetas, ¿no?, que ellos piensan la subjetividad como algo que es producido, o sea, por la maquinaria del cristal, o sea, para ellos es parte de la infraestructura productiva, no de la superestructura. Es decir, ellos no van, bueno, se desvindan un poco del tema de la interpelación ideológica, o sea, de la línea luceriana, y piensan más bien un modelo vaginal de la subjetividad, pero es producida, no es eso a lo que se captura. Entonces, por eso me queda la duda, ¿es propiamente lo que se captura? Sí, bueno, y para pensar, obviamente la existencia, tenemos que pensar en qué se está capturando, cómo se está capturando, correspondientemente, cómo resistir a eso. Sí, bueno, muchas gracias. No, es excelente pregunta, porque nos remite a Nietzsche en primer lugar, el discurso de Nietzsche en la religión de la moral, parece ser ese, ¿no?, que el sistema acreedor deudor hace brotar un esquema culpa-salvación, bueno, pero que presupone entonces que existía, antes de esta moral de esclavos, antes de la moral de las costumbres que está criticando todo el tiempo, que existía un sujeto libre, ¿no?, que existía un sujeto de voluntad, existía un sujeto fuerte, hasta con ciertas características fenotípicas, que uno diría ya hay que bajar el tono porque estamos rayando el racismo ahí también, ¿no?, o sea, la bella bestia rubia, no sé qué, son figuras de Nietzsche que aparecen en la genealogía, pero el presupuesto es ese, que había un sujeto libre que después fue metido en un ordenamiento, en un marcaje más bien económico, y eso se moralizó, y eso produce además domesticación, y estupidez, y borreguismo, y todo lo que está criticando Nietzsche así muy, muy, este, muy antilocuentemente, ¿no? Bueno, pero entonces nos puede conducir a la pregunta de si hay una sustancialidad de un sujeto que antes era libre, y autónomo, y fuerte, etc., y luego fue sometido, paradójicamente, por los débiles, ¿no? La rebelión de los esclavos, que va a desarrollar en la segunda parte, supone eso, que los débiles, los resentidos, aquellos que son vengativos con la vida, en fin, triunfaron, y triunfaron ni más ni menos por dos mil años, ¿no? Y ya estamos, según la tesis de Nietzsche, ya estamos a punto de poder abandonar esa esclavitud, esa esclavitud, ese dominio de esclavos. Bueno, pero, pensando ahora con Deleuze y Guattari, con Deleuze en concreto, un capitulito del Antiedipo, sobre la moneda, y otro capitulito, el capítulo cuarto, de Nietzsche y la filosofía, para mí serían las dos claves de esto que voy a decir, que en la base de las transacciones económicas, primero Antiedipo, en la base de las transacciones económicas, de esclavitud, de dominio de unos sobre otros, de persecución mediante la culpa, etc., a la base de eso, están flujos y potencias de una afuera, y ahí uno estaría tentado a pensar de nuevo, esto de la afuera, es una afuera metafísico, o sea, es otra vez una especie de sustancialidad, fija, inmóvil, libre, y Deleuze, luego Deleuze y Guattari, y dirían, no, no es nada de eso, es una potencia de una subjetualidad que se produce en los devenires, y que estos devenires no pueden ser anticipados, no pueden ser enmarcados, encasillados, y que de hecho son la base de toda operación financiera, mercantil, o de monetización, como fijación, como estabilidad. Entonces, Lazzarato se agarra de ese argumento, de Deleuze y Guattari, y dice, ah, claro, entonces, todos estos flujos que son libres, son la potencia de las ideas de estabilidad, de equilibrio, de proporción, de las transacciones económicas, o sea, del intercambio, que en el marxismo y en la economía en general se ve como primero, primero está este balance y este equilibrio y este intercambio económico, y después viene la deuda y el desequilibrio, y Lazzarato, siguiendo a Deleuze y Guattari, dice, no, es que es al revés, primero está el desequilibrio de las fuerzas, primero está, si ustedes tienen la deuda, como desproporción entre alguien a quien se le debe y alguien que tiene que pagar, y las potencias de flujos, en todos los sentidos, y dice ahí, y es rizomática además, ese devenir, el flujo es rizomático, en fin, en algún momento se detiene, se paraliza, y se interpreta como balance, equilibrio, en fin, bueno, pero, hablando del sujeto ético, este sujeto que se produce, no hablaremos de una sustancialidad, de un sujeto autónomo, libre, fuerte, Nietzsche, lo tengo muy fresco, porque lo acabo de leerlo, el parágrafo 13, 13, del primer tratado, de la generación de la muerte, parágrafo 13, dice, ahí, muy polémicamente, Nietzsche, quién es el poderoso, quién es el que domina, la gente que no sabe de esto, dice, el ave rapaz, es el que mata a la oveja, y la oveja, esta gente que no sabe, dice, ese es el malvado, el ave rapaz, esa es la malvada, esa es la que me castiga, esa es la que me causa daño, moralmente, ese es el causante, de mi culpa, pero enseguida, líneas más abajo, dice, pero esto, no tome en cuenta, que no hay sujeto detrás de la acción, das tú un instales, o sea, en alemán, la acción lo es todo, dice ahí, la acción lo es todo, o sea, no hay sujeto como sustancia, como operador, como voluntad de intención, detrás de la acción, la acción, del fuerte, la acción del débil, se explaya, y es, pensemos en el Deleuze, que lee a Nietzsche, junto con Spinoza, y es pura expresión de sí mismo, sin ataduras, y entonces, no habría un sujeto, no habría un sujeto, sustancial, ético, ¿qué habría? un sujeto formándose todo el tiempo, el neoliberalismo, bueno, ya lo hacemos por una ruta muy ontológica, y muy, este, muy difícil, pero, el neoliberalismo, en cambio, creería que, hay una producción de un sujeto, que es estable, curiosamente, paradójicamente, en su desbordamiento, es estable, en el desbordamiento de trabajo, de producción, de poder crear relaciones financieras, cada vez más, y con más gente, de crear negocios, negocios, y de hacer de la vida propia, un negocio, pero ese es el sujeto, sustancializado, ese es el sujeto falso, el del neoliberalismo, bueno, por ahí están todas esas orientaciones, muchas gracias, yo, dale, a mí me gusta, la lectura de la culpa, de la salvación, y de la lógica, geológica, que opera, en la economía política, que, como bien escribes, y que, parece, un principio organizador, de la captura subjetiva, incluso, me quería decir que, no hay no capturas subjetivas, siempre estamos, capturados, por algo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, siempre somos sujetos, en proceso de, lo que me llama la atención, y quiero preguntar, es, lo que hace la Zarago, en la explicación de, deuda, culpa, acreedor, de hedor, es afianzar, una crítica, al modelo neoliberal, construido desde la teología, que, que produce relaciones diferenciales, entre los sujetos, y que, en realidad, son una forma de disfraz, de relaciones de explotación. Entonces, el interés, el interés de la Zarago, por, justamente, focalizar esa idea, es, demostrar toda la política, que está inlensa, en la economía neoliberal, y, 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 en esa, en esa demostración, a advertir, que lo que se está invisibilizando, es la lucha de gracias, por lo tanto, lo que debería de preocuparnos, es, reconstruir la lucha de gracias, la lucha por la protección de la política, la lucha por la reinvención, de un esquema distinto, de la economía política neoliberal, y que, entonces, justamente, tenemos que recuperar esa, 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 y, en esa presidura, estas, eh, luchas intersticiales, estas resistencias, eh, al neoliberalismo, si no toman en cuenta la lucha de gracias, no se convierten, otra vez, en satisfacción clase, en satisfacción, es decir, no terminan de operar, como una lucha radical, contra el capitalismo, ¿no? Siguen siendo operativas, dentro del capital, incluso hasta funcionales, para el propio capital, el capital genera sus propias sedes, que creen que se salvan, a través de sus propias distancias, con el capital, pero siguen siendo ejemplos de la culpa, siguen siendo ejemplos de la salvación, sí, lo que quiere hacer la salvación, no es, más bien, reactivar la política, reactivar la lucha, eh, por la transformación, eh, del mundo, en lugar de esto, no sé qué te parece, no, claro, eso se contrapondría a tu propuesta de la resistencia, en cierta medida, ¿no? Eh, desde una perspectiva, déjame, déjame entro, por algo que dijiste, que hace al final, eh, la resistencia, como parte de un sistema, incluso cuando se, cuando se anuncia como resistencia, bueno, es la, la gran crítica de Slavojíjek, la lógica del capitalismo multinacional, vive, también, de sus enfrentamientos, vive absorbiendo, esas, eh, supuestas resistencias, como parte, de, algo que se puede nombrar, y vender de nuevo, ¿no? eh, resistencia por la ecología, resistencia, para defender a los, la hambruna en África, resistencia, eh, feminista, bueno, son los ejemplos que va poniendo, Giget, como falsas resistencias, ahora, volviendo a la Zarato, por supuesto, lo que, lo que, está, eh, presentando, como denuncia, es que la ideología neoliberal, es máscara, de relaciones, pero yo, yo ahí diría, no tanto de lucha de clases, ahí, ahí yo voy a, voy a hacerme un paso para atrás, no tanto de lucha de clases, sino, de luchas por el poder, dice él, o sea, lo que esconde esta, eh, ideología del equilibrio, del intercambio, del balance, del win-win, de, de, todos ganamos, en este sistema, de hiperproducción, es, eh, que hay precariedad, que hay desempleo, que hay deuda, que hay, eh, realidades sociales, provocadas por el mismo sistema, y el sistema, forma, sus máscaras, ¿no? Pero entonces, la última pregunta, que tiene que ver con, con lo de resistencia, intersticial, yo diría, no se trata de una resistencia, en dos bloques, en el libro, intento yo, explicar esto, en dos bloques, capitalistas, explotadores, dominadores, dueños de la propiedad privada, etcétera, eh, contra proletariado, que no tiene propiedad, que no se pertenece a sí mismo, que es esclavo, bueno, todas las categorías, y yo lo que argumento ahí, es que este, este relato, no da cuenta, precisamente, de los flujos, siempre cambiantes, de aquellos que son explotados, de aquellos que son dominados, es decir, mi lectura es más de lesiana, que marxista, ¿no? Bueno, pero, entonces, ¿de qué se trataría una resistencia, intersticial? Como decía, hace unos momentos, no de oponer, violentamente, el poder, de una revolución, que además, yo le doy la lectura, de un nuevo fetiche, que puede ser, mistificado, puede ser fetichizado, cuando en realidad, puede ser, cambio de manos del poder, ¿no? Y que una revolución sangrienta, una revolución, como cataclismo, y transformación, de todas las cosas, de un momento a otro, ese es el fetiche, de la revolución. Y que en lugar de revolución, en ese sentido, proletario, en ese sentido, de clase social, que va en contra, del capitalismo, más bien, ofrezco, la alternativa, de, muy diversos, movimientos, de resistencia, que tienen que ver, con el timós, que tienen que ver, con el temperamento, es decir, la rabia, el hartazgo, la impotencia, frente a un sistema, y que a partir, de esa efectividad, pueden comunicarse, entre ellos, y pueden organizarse, de otra manera, pero ya no como bloque, de dos clases, como un bloque de clase, contra otro bloque de clase, sino en una, de una manera, mucho más fluida, que admite, las resimbolicias, resimbolizaciones, en muy diversos sentidos, incluso utilizando, símbolos, como, ahí hablo, de la máscara, de B de Vendetta, no sólo la película, está bien hecha, en fin, pero como símbolo, adoptado, y adaptado, a muy diversas, realidades, de resistencia, en todo el mundo, y entonces, incluso un mismo símbolo, puede ser utilizado, por muchos distintos motivos, muchos flujos, diversos, entonces, no estaría tan lejos, de lo que, de lo que tú dices, porque, en efecto, la estencia intersticial, actúa en las fracturas, de un sistema, en sus fisuras, y quiere quebrar, re-semantizar, invertir la carga simbólica, para invertir las operaciones, y la hipótesis completa, de este libro, es que, una resistencia simbólica, continuada, hace posibles, o sea, es más efectiva, que una revolución sangrienta, una revolución, de clase, que mata, que destruye, que, en fin, ¿no? Bueno, entonces, pero sí, compartimos esto, que, que, el neoliberalismo está tapando, está ocultando, esas estrategias de explotación, esas estrategias, de desigualdad, de pobreza, de, en fin, que son su verdadera consecuencia, la estrategia, de resistencia, para mí, tendría que ser, más bien, intersticial, no lucha, como confrontación, de clase, gracias, para una pregunta, ¿no se creen que no se estáisar? Sí, no, 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 sino, particularmente, con esta cuestión de, las facturas, o sea, no, yo, como lo pienso, es que en realidad, pienso que, eso de la evolución, que el sistema neoliberal, es de una forma tal, que, como tú bien mencionas, captura las homáceas, cuando se maneja ese tipo de resistencia, pero me parece que estas resistencias moleculares, estas resistencias de estos flujos, me parece que también son adaptadas por el mismo sistema, en ese sentido bueno, yo lo he anunciado en este caso, y me gustaría analizar, o sea, me gustaría saber dónde nos usan esas fracturas, porque si lo vemos como en estos desbalances, digamos así, esta pluralidad de, digamos, como pluralidad de fallos que hay, pues me parece que no es así, pero no me he estado entendiendo, porque estoy impresionando. No, 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 está muy bien, está muy atinada la pregunta, yo empezaría diciendo que es cierto lo que dices, intentos de resistencia en muchas modalidades, en lenguaje de lesiano adoptando muchos flujos y devenires, por supuesto que son reatrapadas, recapturadas, en el juego en que una territorialización es desterritorializada y nuevamente reterritorializada, y es un juego que no termina nunca, y que entonces lo que creíamos que ya era efectivo en cuanto a resistencia, lo voy a poner quizá demasiado sencillo, pero una posición de izquierda, de resistencia, que parecíamos que ya era muy efectiva para un cambio social, de repente la vemos instalada o nombrada, etiquetada, o sea, capturada, recapturada, como partido político de izquierda, y entra en todo el juego político, económico, en fin, que era justo lo que estaba queriendo combatir, pero entonces, esos flujos tienen que desplazarse lateralmente, tienen que reinventarse en otras líneas de fuga, línea de fuga es esta insistencia en una forma de operación, hasta desgastarla desde dentro y liberarla desde dentro, ¿no? El ejemplo más recurrido de Les es la literatura de Kafka, una literatura que habla en nombre de un devenir minoritario, pero que con base en penetrar, penetrar, penetrar en lo absurdo, en la maquinaria burocrática, puede vencerla desde dentro. Encuentra su línea de fuga, pero lo hizo desplazando el sistema, perdón, desplazando el flujo, eso es lo que quería decirte, que toda resistencia, como dice Gijek, toda resistencia puede ser ideologizada y aquietada, pues se le pone un nombre, se le pone una dinámica dentro del capital, incluso se vende muy bien en cuanto a imagen, pero es el momento de decir, me desplazo hacia otro lugar, y luego hacia otro lugar, y luego hacia otro lugar. Entonces, estamos en la lógica de lo molecular rizomático, digamos, ¿no? Sí, pero sigues pensando en términos molares, en términos mayoritarios, o sea, cuando dices, ¿dónde está el cambio? Creo que estás pensando en un cambio a gran escala, y de la noche a la mañana, o en un periodo de tiempo más o menos estimable, cuando de lo que hablaríamos, déjame, déjame, me agarro ahora de una metáfora de Michel de Certeau, en la invención de lo cotidiano, y estamos hablando de pequeñas revoluciones simbólicas. En el ámbito micro hay transformaciones y que en una reacción en cadena provocan otras reacciones. Eso sería resistencia intersticial. O sea, yo no hablaría de cambio revolucionario, en términos magnánimos, en términos macros, en términos molares, sino segmentos micro revoluciones simbólicas que tienen que ver con el espacio íntimo, en primer lugar, entre tú y yo, entre los más cercanos, y de esos a otros. Y entonces yo no esperaría el gran cambio social, yo esperaría los pequeños cambios sociales que van derivando en otros cambios. Y eso es algo, lo digo en el libro, es algo más efectivo. Estoy pensando no en modelos éticos o políticos, ideales, no, en efectividad. Estoy pensando en efectividad de transformación. Creo que las micro revoluciones son más efectivas que la gran revolución fetichizada. Pablo, de todos estos intersticios que ya has mencionado, me interesa muchísimo de la economía de la era. Entonces, ¿puedes hablar un poquitito? Y al parecer que mencionaste que es una idea de la señora Televisión, que también bibliográficamente no sabía. Ira y tiempo, Ira y tiempo es el donde explora, en otros libros también, pero sobre todo en Ira y tiempo, hace una descripción histórica tremenda de cómo aparece la ira en la cultura occidental, cómo se liga el discurso heroico y el discurso de valoración de aquello que puede ser defendido como un timós, ¿no? Como un timós que forma a una necolidad o a una persona. Bueno, pero que en el capitalismo se inventa una, le llama un primer mandamiento del capitalismo, que es amarar los bienes del prójimo que nunca podrás poseer. Y entonces, es tremendo ahí Sloterdale, porque nos está diciendo, cuando nos fincamos en lo que él llama Eros, entonces es una cosa gigantesca que él está entendiendo en términos muy de su filosofía, pero Eros como tendencias de la animosidad que son compatibles con este mandamiento capitalista. Por eso, avidez, posesión, ansia de producción, ¿no? Todos estos elementos eróticos ligados a incrementar la forma del capitalismo, incrementar lo que uno es y lo que posee. Y eso tendríamos que quebrarlo entonces, ese Eros, tendríamos que quebrarlo con la dimensión más amplia y mucho más fuerte del timós, el timós como un ánimo vuelto carne, encarnado, en otras acciones que no son las de la avidez, la producción, el rendimiento, etc., ¿no? No, sino que tienen que ver con retomar la fuerza originaria de la ira, que originariamente no es una fuerza destructiva o violenta o rabiosa, ¿no? Sino una fuerza constructiva, una fuerza organizativa. Ya no estoy de acuerdo en la última parte del libro, y está muy al día lo que dice ahí, pero es una locura, que dice, ¿podremos formar una internacional misantrópica conducida por el Islam? Y me dice, es una locura ya eso, es una locura, yo ya no pensaría en esos temas, mucho menos con lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Pero me caería antes de ese argumento, que ya sí, está muy loco, antes, antes no está tan loco, de decir, la ira se puede retomar en colectivos de reconecta de la ira, que se puedan organizar de acuerdo a la motivación. Y les llama colectivos de los humillados y ofendidos. O sea, muy dostoyevskianamente, colectivos de los humillados y ofendidos. ¿Quiénes son? Pues todos los empobrecidos, todos los precarizados, todos los explotados, todos los endeudados, que no convergen de acuerdo a una ideología de bloque proletario. Esta nueva misantrópica, esta nueva internacional misantrópica, correspondería en el timoso, no en la ideología, en el timoso, en la animosidad de Artás. Bueno, por ahí va la... pero ira y tiempo es el texto fundamental. Pablo, ¿podríamos seguir una hora más? Pero ya no vamos a seguir. Pero muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena experiencia de pensamiento y yo me voy muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!